¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy, perdonadme, porque probablemente Se escuche mucho ruido Que hace muchísimo viento Vamos a hacer otra rutilla por Cantabria Sin un rumbo determinado Porque en principio vamos a subir hasta San Glorio Pero no sé si Lo haremos o no Con el viento que hace Y que igual llueve por allí No sabemos si nos la vamos a jugar Pero bueno, sea como sea, vamos a ir con la intro ¡Y empezamos! Aquí en Beranga Tenemos el monumento a Ángel Nieto Ahí está El día está extraño Algunos lados hace sol Otros nubes Nubes negras Ya veremos qué ocurre Bueno, pues comenzamos a hacer la carreterita del Caracol Carretera bastante conocida ya Al final, por muy grande que sea Cantabria Pues tienes que repetir carreteras Me hace muy raro ir como andando A todas las amotas que vamos Que vamos seis A mí que me gusta ir el último Generalmente Mucha bici Y mucho viento Vía una chopper Bueno, es que aunque haga viento hay una temperatura de 20 grados Por cierto, mira Ayer me hizo 20.000 kilómetros Ahora tiene 20.050 Si no se hace mayor En prácticamente de dos años No, en dos años y un mes Ahora sí A 10.000 por año Y eso que ha estado la pandemia Vamos a ver si nos vamos adelantando con calma Muy bien, chaval Un par de horquillitas ahora Muy sanas, muy ricas Uff, cómo fue tan grave Se voy a pegar un pasadón, chaval Que te vas a cagar Un par de horquillitas ahora A saltar A saltar Agarrar el cono para abajo No tira Uff, qué viento Uff, qué viento Uff, qué viento Uff, qué viento Viene rachado Más por medio no puedes ir, ¿no? Gracias Y llegamos a Selaya Vale, vamos a empezar a subir El puerta de la hora guía Y he tenido un pequeño problema Que acabo de cambiar la batería De la cámara Y me he dado cuenta Que no he cogido el cable Para cargarla Así que lo que es duro Esta batería Duro Si me da para llegar Si me da para llegar arriba De esta casa de prueba Me doy por satisfecho Eh, tío, qué Tenemos viento arrachado 200 km por hora de viento Es viejo porque lleva la vara Si no, le echa abajo Cuidado, eh Ostias, cómo mueve la motillo En esta casa de prueba Van a ver quién está Y a ver Opa, eh Para adentro La braguea Mucho viento Pero, guau, chaval Eh Flipas Cómo os gusta Todas estas zonas, eh No sé si me oiréis Casi no me oigo ni yo Me la comí Me cago en Dios Venga, me pas Comenzamos esta casa Esta carretera está guapísima Tanto por carretera Como tal Como por las maravillas Las vistas que tiene En general ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Este es el canal de ¡Qué guapo suena con el semi! Con el cambio semi-automático que bien suena, chaval ¿Sabes cómo suena, no? Estamos subiendo a la silla por la parte de Castilla Señor Teretech y señora Teretech Lo malo de esta carretera es que está muy, muy roto el asfalto Y es súper estrechita Es que es estrecha, patina y ya está rota Lo tiene todo, macho Oye, en cuanto entras a Cantabria Pues ya está bastante mejor No, bastante no, muchísimo mejor ¡A la silla! Ya estamos en Cantabria ¡Tetes! Y ahora vamos a bajar A soba, a son y ya para casita No, 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 no Empezamos bajando a John ¿Puedo grabar todo eso? Muy bien Bueno, ya está la batería, así que sí, no da para más Vamos a despedir por aquí a este vídeo Espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis, me podéis dejar un buen like Suscribiros aquí abajo en el botoncito rojo que tenéis Es gratis, no cuesta nada y ayuda muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!